Y el día de hoy se llevó a cabo la Junta de Socios de la empresa CERBAF, donde según se indicó, se impidió el ingreso de funcionarios de la Administración Municipal, generando esto diferentes reacciones. Con extrañeza recibieron los directivos de la Administración Municipal de la Junta de CERBAF el impedimento de su ingreso, donde se está realizando la Junta de Socios de esta empresa prestadora de servicios públicos. Nosotros como funcionarios del municipio y como miembros de la Junta Directiva quisimos acompañar al señor alcalde en el proceso de la Asamblea de Accionistas que está realizando en el día de hoy en el auditorio de Antonio María Torazo, pero había orden por parte del señor Strauss de que no podíamos entrar. La argumentación de ello es que nosotros no somos accionistas como tal los que somos miembros de la Junta Directiva y que representamos al municipio ante la Junta Directiva de CERBAF. Consideramos que no es pertinente esa decisión y eso atrofia las decisiones administrativas que hay que tomar en CERBAF. Nosotros vemos con preocupación que se hagan recortes del servicio de agua, que el alcantarillado de Florencia siga estando en el estado en que está y no podemos hacer nada, porque hay unos señores que se están usufrutando unos contratos y eso no quieren permitir que nosotros podamos hacer las acciones pertinentes. Por su parte, el gerente nombrado manifestó que está a la espera de que la Superintendencia de Industria y Comercio defina la situación, la cual le permitiría asumir como gerente de la empresa CERBAF. El proceso de impugnaciones que se dieron en la Cámara de Comercio por el nombramiento como gerente de la empresa, pues están surtiendo su proceso, ya se encuentra en manos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Estamos esperando la decisión de ellos, o sea, ojalá esa decisión sea muy rápida. Ahora bien, hoy se está realizando, digamos, una asamblea, como la segunda parte de la asamblea, realmente en la primera convocatoria o en la segunda convocatoria de la asamblea, no se realizó por falta de acuerdo. Hoy se está realizando porque los estatutos lo permiten y sí nos encontramos con la sorpresa que habían dado, parece que la gerencia de la empresa, el gerente suplente, el ingeniero Álvaro Torres, dio orden de que no ingresaran los funcionarios de la alcaldía y por lo tanto varios miembros de la junta directiva que son parte de la alcaldía no pudieron ingresar a la asamblea. Según Nelson Trujillo, el primero de enero del año 2018 se vence la concepción de la administración con la empresa CERBAF, lo que conlleva a algunos accionistas que quieren mantener dichos privilegios, a pesar de que no están haciendo nada por proteger las fuentes hídricas del municipio de Florencia. ¡Gracias!